lo reduce que están afectando a puerto rico últimamente el gobernador defendiendo a su hermano en el gobierno el website hackeado de la biblioteca electrónica del departamento de educación lo que está pasando con vieja y hasta un curioso al tipo de vela que está rondeando las playas de puerto rico muy buenos días mi gente este míster piquete habla siempre recuerden que en este canal se habla tres cosas y tres cosas solamente hablamos de las noticias internacionales y locales en que afectan a puerto rico hablamos de la joda puertorriqueña y hablamos de cómo hacer chavito online si eres nuevo en este canal acuérdate de darle un clic al botón de suscríbete y darle otro clic a la campanita para que recibas notificaciones de los vídeos más recientes y yo estoy posteando así que sin más preámblo arreglíndense que vamos con las noticias de todas las noticias que ha pasado en esta área yo voy a poner las noticias que lo creo que es el que están afectando al país bastante lo primero que voy a empezar es con esta noticia el gobernador confirma reunión en fortaleza donde se estuvo su hermano José y yo y Julián que hay un revolú entre los problemas que están pasando con un hermano de Ricardo Rosselló y la persona de Julia Keller que es la directora de la educación en puerto rico que ya pues esta señora según yo tengo entendido y las noticias que han habido por en puerto rico ella se fue renunció pero todavía hay problemas con esta persona esta es una de las noticias que yo vi en la emisión para que la puedan chequear mi hermano se está beneficiando de alguna manera injusta o inmoral de que es esto de que un partner que se beneficia de los contratos que se establecen de que tuvo alguna conexión directa con estas contrataciones simplemente son equivocadas y maliciosas el problema Jesús es la insinuación de que esto es algo impropio y yo rechazo eso no para mí sino que estén lanzando fango a un hombre que es un profesional de excelencia él sí ha trabajado en los asuntos de traducir del español a inglés material legal a través de todo ese bufete porque es el único abogado allí que tiene ese dominio de los dos lenguajes en redacción pues eso para que ustedes vean qué es lo que está tratando es de esclarecer qué es lo que está pasando con el hermano de él porque hay muchos problemas que tiene que tiene que hay mucha gente que está diciendo que el hermano de él es contratista para el gobierno entonces eso es lo más lo más que está pasando eso es lo más que está pasando en este aspecto una de las cosas que está pasando también con con Julia Keller y que me preocupa mucho es esta noticia que está aquí que dice que hackean páginas de biblioteca virtual del departamento de educación esta página supuestamente según el artículo esta página supuestamente según el artículo es este pues hackeada y entonces los links que que cuando ustedes van a la página que ustedes cliquean pues ellos lo dirigen a cosas que no son aptas para no son aptas para ni hablar este es el alcance donde él dice que hackean páginas de biblioteca virtual del departamento de educación este es el video justamente ellos tienen el video vamos a leer lo que dice aquí una particular situación de hackeo afecta en este momento la biblioteca virtual del departamento de educación así lo reportó inicialmente en Twitter esto parece que fue en Twitter la publicista Elizabeth Figueroa en varios tweets en su cuenta personal según explicó cuando se busca acceder a dichas páginas esta te envía a otros enlaces que contienen material que no es precisamente apto en este caso es para niños no para ni lo que tuvieron mal durante el día también el enlace enviaba a distintos anuncios comerciales la información fue confirmada por la oficina de la presa del departamento de educación mira lo que ella está puesto a la señora Elizabeth Figueroa dice que el pasado 26 de noviembre fortaleza y que le anunciaron con bombas y platillos la inversión de 22 millones de dólares en una biblioteca digital y entonces ella pone el link donde está el donde está este anuncio otra de las cosas que dice que el pasado 26 de noviembre fortaleza y que le anunciaron bombas y anunciaron con bombas y platillos la inversión de 22 millones de dólares en la biblioteca digital después pone dice pues hoy 13 de abril cuando se intenta abrir cualquiera de los enlaces de la biblioteca alcanzada por por región se redirige a material no apto para venar y ese es el problema que están realmente yo creo que esto llora y esto fue un post que yo puse y estoy llora entre los hoteles que realmente con una espera que hay personas para en este mundo donde uno trata de saber espera que las personas malas vengan desde afuera a hacer daño por ende pues y se te dan 22 millones de dólares para hacer una biblioteca virtual para el beneficio de los niños pues supone que sea un mineral una un misterio día web page donde la gente no puede entrar hacer hackeo así porque así en debería tener una persona que por lo menos este ayudándome monitoreando porque concha si tú recibiste 22 millones de dólares y una página de web no cuesta 22 millones de dólares mi gente tiene que haber algo detrás de esa página de web que ayude a fortalecimiento que esa página de web no se meta nadie que no esté autorizado a meterse y eso es lo que está pasando porque tú tienes 22 millones de dólares que tú le estás poniendo a esta página a esta página de web que entonces tú hiciste con los otros chavos que entonces porque eso nos cuesta eso nos cuesta 22 millones de dólares una página de web así como ella la mera 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 lo que lo que ellos están causando hay eso no cuesta 22 millones de dólares y se recomiendo accedan desde un equipo de antivirus que el resto de ley de los enlaces recomiendo accedan desde un equipo con antivirus aquí el reto de los enlaces eso es lo que está pasando en el artículo y se permite estos varios cibernautas criticaron que a pesar de que en noviembre se anunció un contrato de 22 millones de dólares para trabajar con esta página la misma se desenvuelve aún en un formato de wordpress de poca seguridad además la página en puerto rico necesita biblioteca bibliotecas lanzó fuertes críticas ante esta situación claro que cualquiera yo también lanzaría fuertes críticas porque con ellos están haciendo algo para los muchachos que están 22 millones de dólares lo que está haciendo una página de wordpress y seguridad con caray igual pues aquí el resto de los artículos de todas las cosas que están pasando en esta en esta situación y esto realmente tiene preocuparte porque lamentablemente no no puede uno no puede éste tener personas de esta magnitud así si tú eres responsable por estas cosas por eso es que esta señora que de alguna de estas cosas y aparte de unos contratos que supuestamente ella supuestamente ve no debió hacerlo algo y chanchu hizo esta señora que en la última hora la sacan o al tema ahora ella renunció y ahora tiene puerto rico el problema es que la página de la biblioteca virtual otra de las cosas no no eso es una de las malas noticias pero una de las buenas noticias que está pasando hoy en puerto rico es que los estudiantes de ron ganan primer lugar en competencia de tecnología especiales eso sí tremendo para la gente de puerto rico de los estudiantes de ron a ver que lo que dice es estudiante de la universidad de puerto rico en mayagüez y un pilar en resultaron victorioso ayer en el human exploración robert chance donde competir competían contra 115 universidades internacionales en el US Space and Rocket Center en Huntsville Alabama competencia que se da cada año aumenta la investigación y el desarrollo de la tecnología nueva para misiones futuras en el espacio por lo que los estudiantes del universitario deben superar el desafío de crear un vehículo diseñado para atravesar la superficie simulada de otro mundo va tremendo definitivamente que esté esto es una de las mejores noticias que yo he escuchado para puerto rico otra de las noticias buenas que está pasando en puerto rico es que de esta cuestión que dice que están invirtiendo 1.7 millones en los dios de vamos a ver lo que dice aquí en san juan el presidente de la cámara de representantes de puerto rico de puerto rico carlos méndez anunció una inversión de 195.000 para la construcción de un nuevo puente peatonal entre las áreas de los ríos de luquillo el principio de consta este y el balneario la monserrat esto está tremendo me informó a través de un comunicado divulgado hoy que la iniciativa tiene como objetivo mejorar los servicios turísticos en el área de las tradicionales dios de luquillo dijo que se invertirán además alrededor de 1.5 millones millones adicionales el trabajo de obras permanentes en dicha zona con parte del histórico proyecto de mejora en los que eso no era su trabajo realmente que se está bueno esta noticia me gustó es una de las mejores noticias también que yo he podido conseguir que están pasando que están construyendo y remodelando a los ríos la próxima noticia es una situación que está pasando con 10 y se marcha una metabolfosis de 10 el problema que pasa con 10 en estos momentos es que fue que los americanos básicamente se están amoderando de la isla de qué manera pues que ellos están viniendo a la isla están chequeando el área y le está gustando como es que el área está funcionando y están comprando en la isla esto pues lamentablemente resulta en un problema porque ya pues la gente entiende que se está yendo y pues vamos a ver qué es lo que dice esto en perspectiva para que tomen las consideraciones precarias y vea qué es lo que está pasando con 10 después de 20 años desde la salida de la marina en el 2003 la población de los estadounidenses se ha duplicado en la isla nena nota del editor este es el primero de una serie de reportajes sobre 10 a 20 años de la muerte de la big sun es evento que marcó el proceso para sacar la marina de la isla viejas en los tiempos en que la marina de guerra de eeuu por parte hará salvajemente a esta isla a veces hasta por 200 días al año a nadie parecía interesarle la modesta casa del barrio la esperanza que don carmelo rosa en este caso de la persona que está de esta persona estaba hablando y doña gabriela o se construyeron con sus propias manos en la en la que crearon a sus hijos y en la que han vivido desde la década de 1950 la casa blanca directa pero cuidaba con esmero queda en un promotorio al terminar el malecón esperanza y en el sur de vieques desde la terraza hasta una cautivadora vista del fulgurante mar poblado de veneros del frondoso cayó afuera y un poco más allá desfigurado por el vapor de la tarde el espíritu horizonte terminaron los bombardeos de militar en el 2003 esta visita esta visita empezó a aparecerse atractiva gente que antes jamás había mostrado interés en una isla que la mayor parte del año vivía entre estruendos con bombazos temblores y vientos preñados del tóxico dicen ellos que el cambio fue abrupto pero lo más importante que vean en este artículo es el aumento de la población americana en 10 dice que desde la salida de la marina de guerra de los estados unidos en el 2003 la población puertorriqueña bien que se ha reducido mientras que se aumenta y ésta es aquí un censo que ha pasado desde el 2000 desde el año 2000 hasta el 2017 donde usted ve que hay desde un 5 por ciento de los estadounidenses que vivían en los años 2000 ha subido a un 10 por ciento y esto es simplemente un estimado de la felicidad en el censo de los estados unidos más abajo dice que tienen razón residencia con características similares a la suya en el mismo barrio se están viendo entre los 250.000 a 100.000 segundos diferentes páginas de bienes raíces en un precio de al menos el doble de lo que costaría una casa como es como ésta en algún otro barrio de puerto rico lejos de la zona metropolitana con las casas en 10 que están aumentando al doble esto es una de las de dar un clic aquí del vídeo que ellos están poniendo pueden venir y chequear en precioso en mi bandera la última graduación de cuarto año se va a dar un solo 38 sin embargo todas las graduaciones hasta el año 2008 2010 eran de más de 100 estudiantes de duodécimo grado la gente hace tiempo se está yendo de vieja que está vendiendo de las propiedades después nos quejamos que los norteamericanos se han quedado conviene que aquí lo que hay una inmigración forzosa hacia la gente se está yendo se está yendo el proceso de gentrification verdad aquí es realmente una situación de vida o muerte para la comunidad y la cultura de vieques en estos momentos es muy evidente para muchas personas el aumento en esa en esa nueva población y el poderío cada vez más del poder económico extranjero especialmente en la economía turística la gente que tiene más dinero van a estos lugares y básicamente le compran la tierra a estas otras personas y entonces las personas que vivían ahí se están desplazando eso es lo que significa gentrification aquí quien discute el tema del gentrification son los gringos hacen reuniones hacen reuniones este y está rodeada de gringos discutiendo el futuro de vieques discutiendo el gentrification más rayos palta oye a veces vienen norteamericanos le gusta una loma donde viva un puerto rico un viequense iba y le ofrece un millón de pesos se la vende pero a veces se ve que se tiene sacada tú no puede ser que no la venda ahí lo tiene eso es más o menos lo que está pasando en este con la situación con vieques en el nuevo día por último hay una cosa que me está preocupando mucho en puerto rico y este hablando de la palcaza hablando de la gente que están viviendo de puerto ríos de eeuu a puerto rico está comprando hay un velero que está más gracioso lo menos la gente dice que está de los más que las 8 el problema es que este velero el ruso entonces sabía usted que pone este min en su página dice rossian box cerco de u.s territorio puerto rica y un sol y para andrea más por venezuela esto es lo que dicen yo lo voy a poner en arroya para que por lo menos el gobernador de puerto rico esté al tanto de que hay un velero rondeando puerto rico yo espero verdad que la gente sepa por lo menos los funcionarios públicos los funcionarios de gobierno y el online security sepan que hay un velero ruso en puerto rico el punto más cercano de los eeuu a venezuela es el territorio estadounidense de puerto rico un velero ruso ruso ha pasado dos semanas rodeando la isla sin ninguna explicación pasó pasó varios en culebra luego llegó a faldo entrando pues se iba estación naval de rupel y luego a san juan base de la guardia costera de los eeuu después fue añazco cerca de la base rey en aguadilla también navegó por la base de forales tengo a nadie y pose y ahora llega a salinas cerca de la base del campo santiago y esa misma y esta pregunta es la misma pregunta que me hago yo y dice porque un barco ruso está rodeando a puerto rico en cada punto donde hay una base militar estadounidense porque fue el que acaso las autoridades de puerto rico saben que hay un dichoso banco banco para barco ruso rodeando la isla yo espero que el gobernador sepa esta situación a venir a la dieta el banco ruso vamos a ver lo que dice aquí esto fue el boluco que puso esto era como como la gente está chequeando a ver qué rayos lo que está pasando con el dichoso banco ruso y todavía por lo menos esta gente por lo menos puerto rico debería de haber alguien que diga mira este barco está bien o está mal o no hay problema o chiquita pero nadie en puerto rico de los funcionarios público ni del gobierno ni del gobierno ni del gobierno ni cuál es el business que tiene este barco en puerto río entonces lo tiro ahí así que para adelante para atrás y y y